Música Les damos la bienvenida a tu conexión aquí y ahora, estamos conectándonos con todos ustedes, mi nombre es Ilene Enríquez, tenemos un programa muy especial, único, con nosotros una joven salmista, Zahira Dilox, está con nosotros, vamos a hablar con ella, conocerla, su música preciosa, está en nuestra programación ya en OVM Radio VIP. Bienvenida Zahira, qué gusto, qué alegría compartir este espacio contigo. Hola, hola a todos, Dios me los bendiga mucho, un placer poder estar con ustedes en este rato y bueno, súper contenta de que me hayan abierto las puertas y de esta invitación tan linda. Zahira, eres tan bella y eres parte de nuestra programación acá, de nuestra familia, tu música tan preciosa, toda la audiencia va a tener la oportunidad de escucharla, de ser ministrar a través de ella con esos mensajes que Dios ha puesto para que tú lo compartas con el mundo. Pero quiero darte la oportunidad que abras este programa hablando lo que tú quisieras compartir con la audiencia de parte de conocerte, conocer tu ministerio, todo lo que está en tu corazón. Amén, amén. Pues a todos nuestros televidentes y oyentes que vean este programa, les cuento que mi nombre es Zahira Adilou, soy colombiana, tengo 29 años. Hace cuatro años volví a los caminos de Dios, siempre fui cristiana desde pequeña por mi mamá, que me llevaba mucho a mi escuelita bíblica, siempre mi madre, por parte de mi mamá siempre todos eran cristianos, por parte de mi padre no, entonces cuando ellos se separan yo decidí quedarme con mi mamá y bueno, ella era la que me encaminó siempre por los caminos de Cristo. Duré 10 años apartada de Dios, yo soy cantautora, actriz también, y bueno, ¿qué les puedo contar? En mi parte académica hice una tecnicatura en comunicación social y ahora ya estoy por terminar una licenciatura en administración hotelera y bueno, me dediqué desde los 17 años hasta los 25 al medio de la farándula, que siempre se me abrieron las puertas mediante unos realities, programas de televisión en Colombia, en Bogotá, fui una imitadora de Paulina Rubio en un reality que era Yo me llamo y antes era toda rubia, estuve en un par de novelas de La Rosa de Guadalupe, de cosas así tipo de vida real, de esas novelas que hacen capítulos de la vida real, y bueno, se me abrieron muchas puertas en la actuación y gané un par de concursos y participé en otros que me llevaron a estar en Televisión Nacional, lo cual pues siempre me tuve, no porque quise apartarme de Dios, sino porque el trabajo, los compromisos, no me permitían ya servir los domingos en la iglesia, entonces como que me fui apartando y cuando uno se aparta y no está con personas que lo pueden siempre acompañar, aconsejar, pues es cuando uno se va juntando de otras personas que te van llevando por otros caminos, ¿no? Entonces me aparté 10 años que no pise una iglesia, no porque no quería, sino que andaba encerrada en un mundo donde tenía que, bueno, estudiar, trabajar y de un lado al otro, después uno como cantante secular, uno siempre tiene que ir a discotecas, a casinos, a conciertos, a cantar, ¿no? A interpretar y bueno, eso me fue llevando a otra vida que no era el camino, pues que al principio se había estipulado, ¿no? Porque yo había empezado a grabar un disco cuando tenía 14 años, cristiano, nunca lo terminé, nunca se realizó, entonces después de pasar 10 años hice dos discos de cumbia, acá en Argentina vine a vivir a los 22 años y a los que 22 años me vine a Argentina, después estuve en cantando cumbia Argentina y así pasé hasta los 25 que empecé a hacer teatro con famosos, o sea, como que en los dos países, en Colombia y Argentina estuve haciendo cosas siempre de la farándula, pero cada vez era como que te consumía más y como que cada vez ibas por lados que me apartaban de la presencia del Espíritu Santo, como que empecé a sentir mucho vacío, mucha soledad, mucha depresión y perdí el gozo en un tiempo y eso fue lo que me llevó a buscar de nuevo una iglesia, a buscar qué es lo que le pasaba a Sahira por dentro porque es que cuando vos te apartas del Espíritu Santo, Él es el que te da el gozo que sobre todas las cosas, cuando llegan los problemas, vos los enfrentas de una manera positiva y salís adelante y le buscas la mejor cara para enfrentarla, pero cuando vos perdés el gozo es cuando la persona entra en depresión, en negativismo, en amargura y después me empecé a enfermar y tengo un testimonio muy largo para contarte Eliani, pero Elaine pero esto no sé cómo quieres que lo aborde, por qué lado empezar me encanta como te has podido abrir tu corazón y hablar de los acontecimientos de tu vida porque qué importante es tener esa esencia del Señor, qué importante tener esa comunicación con Dios porque escuchándote a la misma vez puedo apreciar una joven muy talentosa pero ha conocido las cosas del Señor al inicio, también ha podido conocer las cosas del mundo y como el mundo se está tornando, podemos ver que en todas partes del mundo entero que las personas pierden su camino, hay mucha tristeza, desaliento hay muchas cosas que le suceden a las personas cuando están en lo que es el material en lo que es la carrera, todas esas cosas que pensamos que nos va a llenar que va a ser el complemento perfecto para nosotros lograr los sueños y los anhelos respetando obviamente todas estas carreras y todas estas cosas que son importantes en el ser humano pero cuando no está el Señor dentro de todas esas cosas que nosotros deseamos estas cosas empiezan a acontecer y a suceder y ya como tú has conocido estos dos perspectivos qué bueno que estás abriendo la historia de vida porque eso es un gran testimonio para nosotros que te estamos conociendo y que estamos entendiendo todo lo que estás compartiendo para que nosotros podamos nutrirnos de la esencia del Señor, de la presencia del Señor reconocimiento del Señor, de la palabra del Señor y yo quisiera que te abrieras como tú anhelas para que las personas que escuchan también sean edificadas Amén, pues como les decía yo llegué en un punto de que estaba súper contenta a los 22 años que vengo a vivir a Argentina, yo venía a ir a un casamiento cuando mi mamá pues como les conté se separaron muy jóvenes, duró casi 10 años mi mamá sola y ella se enamora de un argentino y se viene a vivir acá y ellos me invitan al casamiento para que cantara y cuando yo canto había un productor de un programa de Argentina que es el primo del productor que era de Pasión de Sábados, un programa nacional que cantan cumbia tropical entonces cuando él me escucha se me acerca y se acerca a mi mamá y a su esposo que es el de ahora, el argentino, y dicen, tiene una voz espectacular puede ser la próxima Karina, puede ser la próxima Ángela Leiva que son artistas argentinas de cumbia tropical, famosas acá en este país entonces me llevan, me hace toda una propuesta, todo, aceptamos y vamos hasta Buenos Aires porque yo estoy acá en Jujuy, la provincia de Jujuy que es el norte argentino donde están los cerros de 14 colores y de los 7 colores que es una maravilla te invita a que la conozcas y bueno, ya le hago la publicidad a Jujuy y bueno, yo me llevan a Buenos Aires y el productor de Pasión de Sábados me escucha y al toque me hacen grabar un disco de cumbia yo ya había hecho un sencillo pop rock y yo venía de hacer pop latino y hacerlo el personaje de Paulina Rubio entonces cuando ya me ofrecen esto de la cumbia a mí me parecía raro yo me sentía rara y yo tenía que haber escuchado mi corazón porque en la palabra de Dios dice que cuando uno va a tomar decisiones y las pone en sus manos Él te da paz para realizarla o te pone en duda en tu corazón que no lo hagas como que cuando vos no estás seguro y sentís incomodidad y no estás con paz, transparencia para tomar las decisiones porque no es por ese lado y yo sí lo sentía de decir, bueno, de venirme de Colombia empezar de nuevo a hacer cumbia y yo no sé entonces todos, ¿no? que sí, que mira que vas a estar en pasión que vas a salir de los programas que te van a volver carina vas a vivir de lo que te gusta después ya puedes hacer esto, lo otro y bueno, fue tanto el que yo acepto el contrato y grabo un disco de cumbia y empiezo a salir en programas nacionales argentinos y acá en el norte, Argentina empecé a tener muchos fans de la cumbia después en Buenos Aires en la zona sur donde se consume más la cumbianchería, como se le llama no sé le empezó a llegar gente cuando yo cantaba en el set de Pasión de Sábados me empezó a llegar gente con carteles te amo, te quiero yo estaba rubia mi pelo era muy rubio y esto y me decían cosas muy lindas y empezó todo como tan contento de empezar a hacer giras y empezar a conocer acá al norte y todo y así duré tres años hasta que ya cuando cuando ya esta persona empezó a ver que ya me estaba llamando la atención la gente y todo pues me querían hacer firmar otro contrato y ya como que él se adueñó de mi vida esta persona y ya quería era como había como un acoso psicológico y quería abusar también ¿no? de ese de ese poder sobre mí entonces empecé a sentir como mucho miedo muchos nervios porque yo no quería ser famosa y tener que pasar por muchas cosas de acostarme con otros hombres por la fama buscar por dinero empecé a tener problemas psicológicos como y a sufrir de ansiedad porque yo quería que me vieran por mi talento y me ayudaran por mi talento pero no por mi cuerpo o por mi belleza o empecé a sufrir de mucho acoso entonces esto no solamente de parte de esas personas sino de otras personas más entonces yo ya venía de principios cristianos de pequeña yo tenía ya un temor de Dios y yo no era como las otras por ahí las otras cantantes o otras bailarinas que se les hace fácil ¿viste? pero a mí ya era como un nudo enorme en la garganta ciertas situaciones muy 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 molestas incómodas y y empecé a sentirme mal y como como que era poca cosa yo como como que entonces no tenía mucho talento me empecé a cuestionar no tengo mucho talento porque entonces me están viendo es por el otro lado entonces me empecé a sentir poca cosa y yo siempre no iba a las iglesias dudé como 10 años que no empezaba pero yo siempre cargo una biblia siempre tengo una biblia de una abuelita entonces que me que me dio mi mamá que era de la abuelita de una amiga de ella entonces en la biblia de esa no me acuerdo la edición de la biblia ahorita no me acuerdo disculpen pero yo siempre estaba marcada con versículos y siempre yo la leía entonces le empecé a orar a Dios en mi soledad y en mi tristeza después me empecé a sentir de esta ansiedad empecé a fumar empecé a sentir yo seguía hablando pero al igual yo fumaba al igual yo empecé a sentir ansiedad pánico no quería cortar con ellos porque decía que le voy a decir a mi mamá en Jujuy volver como ya pasé tres años que no sé nada de Colombia ni de los contactos que tenía y acá en Argentina ya volver a decir no y cerrar todo y quién me va a mantener y la plata que yo gano ahora qué voy a hacer de qué voy a trabajar empecé a tener una cosa de no se imagina la presión y la angustia y más todos los hombres ahí después no sabía por qué camino agarrar después de ser una persona que ya estaba siendo conocida después trabajar no sé en un almacén de ropa o vendiendo zapatos en Buenos Aires y que te digan ay vos sola el programa que haces acá por qué no estás cantando o sea empecé a pensar un montón de cosas que me estaban dando ataques de nervios de ansiedad ataques de pánico era una una taquicardia en mi corazón entonces yo al final digo bueno ya está yo voy a yo solita con mi Biblia me acuerdo ya está voy a a cortar por este lado y había otro famoso que me ofrece a mí actuar en teatro y actuar para él como corista pero ya no iba a ser yo Zahira pero iba a actuar en teatro iba a actuar como corista iba a ser otro dinero extra pero me iba a deshacer de esta persona y de todos estos enlaces de cumbia yo llegué a un punto que no quería escuchar cumbia pero el ritmo no tiene la culpa sino que era no quería nada que me acordara eso y esto y me acuerdo que un día voy a un concierto de Katy Perry y es cuando conozco a mi angelita que le digo ángel evangelina que evangelina me hace ir a una iglesia me encontré en un concierto secular a dos cristianos que Dios puso en esa fila enorme que me hice amiga de ella y me lleva a una iglesia en Buenos Aires después de diez años de no pisar una iglesia entro a esa iglesia y era espectacular sentir como que el pastor me estaba hablando a mí por Dios me estaba hablando ahí tenga 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 y tenga y yo como que dije que hermoso lloré como nunca había llorado me desahogué y bien pude tener fuerza y valor para decir que yo ya no seguía más con ellos que me iba a Jujuy que iba a empezar de nuevo y que no quería saber nada de la cumbia y de que todo el disco pues realizado hecho después cuando yo vengo para Jujuy se me presenta otra oportunidad con otros artistas de folclore me hacen grabar otro disco pero vuelve a pasar de que de que tenían que pagar o sea me querían sacar mucha plata o si no tenía que acostarme con varios de los del grupo entonces tuve que volver a a dejar eso a un lado y y hasta me ofrecieron cosas de que tenía que acostarme con yo no sé qué tipo de las radios de Buenos Aires para que me pusieran mi música entonces yo empecé a decir esto es esto está muy mal esto no es así yo tenía 23 años 23 años yo iba a cumplir 24 y yo empecé a tener mal mi salud empecé con alergias todo y yo no sabía el que se me había despertado por el estrés no sé la celiaquía entonces se me empezó se me despierta una enfermedad que es una alergia al gluten y que es a la vena a la cebada al centeno y empiezo a tener problemas gastrointestinales ardor de estómago gastritis crónica mejor dicho empecé un proceso muy feo por mucha ansiedad y de que nadie estaba alrededor de mí o sea fue un proceso muy heavy hoy le doy gracias a Dios tengo hoy 29 años le doy gracias a Dios que me sacó que los doctores después de dos años que ya estaba yo muy mal antes no me dio cáncer de intestino a mí porque ya ya yo tenía un problema muy grande de alergia ya estaba muy mal ya estaba muy flaca era un esqueleto yo no comía nada porque todo me caía mal estaba con ataques de pánico con esta enfermedad de la celiaquía que se había despertado y que no me la detectaban y hasta que yo no dejé todo eso y me arrodillé y fui a los pies de Cristo y lloré fue una oración de feo lágrimas de sangre que yo le dije Dios mío si tú me sacas de esto yo te voy a servir yo sé que yo siempre te he querido servir pero yo pensé que yo iba a poder por este camino y no pude sola te pido perdón te pido que me perdones todos mis pecados te pido que me des una oportunidad te pido que que tomes el control de mi cuerpo de mi instrumento te prometo que no voy a a volver a tomar alcohol ni a fumar ni a ni a hacer cosas que no te agraden o sea yo fue una oración en serie o si no por favor llévame le digo matame llévame porque yo ya no soporto estar enferma y yo ya no soporto ser una carga no quiero ser una carga para mi mamá yo venía de algo y se me desestabilizó todo desde que yo venía en Colombia fue fue cosa conocí todo nuevo empecé todo de cero y eso afectó mi salud más el acoso más la incertidumbre qué va a pasar el día de mañana o sea pasión una los artistas los cantantes vos sabes que la gente que llega a ser muy famosa siempre pasó hambre ¿no? hay historias de que la mayoría cuando cuando te toca solo irte a otro país todo que van a buscar productores managers todo a veces conozco historias como la de Farina en Colombia como la de como la de Nati Natasha la reggaetonera famosa que ella ellos pasaron hambre por semanas todo por estar detrás de un productor de que te bebea un trabajo discográfico yo qué sé entonces como que yo llegué a un punto de que de que estaba muy mal psicológicamente pero ya cuando se despierta la enfermedad fue como que fue un desierto muy feo y pasaron yo estaba bien hasta los casi 24 pero fue 24 25 26 fueron casi 3 años con esa enfermedad que no me la detectaban los doctores la plata que gasté de un lado a otro porque nunca fui celíaca yo se me despertó me volví alérgica de un día para otro fue muy loco entonces yo en Colombia comía pan comía avena tomaba de todo pero nunca me fue muy loco como se me despierta la celiaquía y a raíz de todas estas tensiones yo creo que fue el estrés no sé y empecé a pasarla muy mal y ya cuando ya me entrego a Dios y decido estar buscar la santidad y volver a la iglesia acá en Jujuy es cuando recibo llamadas de un famoso que me ofrece estar en teatros para revista y yo ya estaba en mi camino cristiano retomando todo y es cuando yo empiezo a viajar a Mar del Plata que es una ciudad y yo empiezo a actuar con famosos todo pero ya no me acosaba nadie ya me pagaban todo y ahí es cuando conozco a mi esposo y después de un tiempo me caso pero ya con mi esposo decido que no no iba a seguir por esos caminos sino que quería entregar mi vida a Dios quería volver a hablar a los jóvenes con mi música y con mi testimonio y con predicas de que todo esto que me había pasado en el mundo de la farándula de alejarme de Dios de no tener personalidad para decir oiga esto no es así no y chao sino que yo dejé pasar muchas cosas y también que me pasaran a mí y eso me perjudicó la salud y me perjudicó mi carrera me alejó mucho de Dios entonces con mi esposo yo aquí en Jujuy decidí grabar un disco cristiano empecé a componer hace tres años bien ya les conté que tengo 29 así que a los 27 casi antes de cumplir los 27 yo ya empiezo a componer canciones pero pues tuve un proceso largo de desintoxicación del gluten estuve mucho en hospitales en médicos me operaron pasé una cosa de locos que yo digo no sé cómo estoy viva y Dios puso todo cuando yo Dios puso un ángel en mi camino que fue mi esposo el esposo de mi mamá me ayudó también mucho los pastores de mi iglesia a volver porque eran ataques de pánico era como que yo estaba dormida y empezaba el corazón a acelerarse y yo sentía que me iba a dar un paro cardíaco y que me iba a morir y después yo sentía que me iba a morir en cualquier momento entonces como que yo llamaba también la muerte era como era una cosa muy rara y a mí me hicieron sanación del alma eso que te llevan los pastores te escuchan confesar los pecados confesar porque eso te libera y yo no me avergüenzo de contar nada porque yo ya soy nueva criatura yo ya nací de nuevo entonces yo no si me preguntan cosas del pasado yo las digo tranquilamente porque satanás siempre quiere decir tú eres sucia tú no sirves quién eres vos para subirte a un altar porque también pasé por ese otro proceso que decía pero usted va a cantar en el altar a usted que le pasa a usted se le olvidó que hizo esto y esto a usted qué ejemplo puede dar usted su persona si los videos cantando música secular están en youtube si usted hay tal cosa lo otro entonces como que también hubo un proceso de romper con esa fortaleza porque también no quería yo a veces tenía vergüenza de subirme al altar tenía no me sentía me sentía incapaz poca cosa para servirle a dios porque yo decía ya me ensucié tanto que no sé si él me va a poder utilizar no sé era un mambo en la cabeza que ni te imaginás era muy duro y Dios y Dios me sacó todo eso Sahira pasaste un proceso extenso en tu corta edad gracias te agradezco mucho que hayas abierto tu corazón el programa pues te lo he dado para que tú puedas contar este gran gran testimonio que yo me quedé completamente conectada pude pues sentir cada etapa de lo que estabas pasando en aquellos años es el pasado las mentiras de Satanás porque es un mentiroso amén obviamente que pasamos los procesos pero Dios nos perdona nos sana nos sacia con su sangre nos limpia nos restaura y nos pone por encima de las perspectivas humanas de las mentiras del enemigo para que seamos un gran testimonio del reino de los cielos fuiste llamada desde muy temprana edad desde antes del firmamento desde que estabas en la barriguita de tu mamá fuiste llamada con ese gran propósito que cada día de tu joven vida porque eres muy joven vas a poder abrir tus ojos y ver las maravillas de Dios las promesas de Dios si tu pensabas que en el mundo en aquellos tiempos que aquellos momentos que pensabas como pensabas en el mundo que ibas a lograr todo lo que tu anhelabas todos esos sueños en el área material pues ahora Dios no tan solo te va a llevar a la cima no tan solo te va a llevar por encima de todo de esos pensamientos y esos pasados sino que también te va a dar siete veces más de lo que en el mundo supuestamente te estaban dando y vas a ser lo que eres hoy un gran ejemplo de que si se puede de que Dios tiene el control de tu vida y va a ser cosas maravillosas para que todos seamos personas de testigos de la grandeza de Dios cuando Dios te llama y te posiciona y las promesas del Señor todas se te van a cumplir eres muy joven tienes un campo una vida por delante pero que lindo que puedas abrir ese tierno corazón que hoy es del Señor cien por cien porque lo puedo percibir en mi espíritu percibo todo lo que acabas de contar al abrir tu corazón y te doy gracias por este tiempo quiero que vuelvas otra vez en otra de nuestras programaciones quiero mantener contacto contigo porque es una forma de poder hablarles a los jóvenes comunicar a los jóvenes la importancia de tener a Cristo en nuestras vidas y que Cristo sea el centro de todo lo que somos nosotros el té Dios trae el gozo que yo te decía al principio que uno lo pierde porque uno pone la mirada en el hombre o pone uno la mirada en el dinero y uno se hace como una cápsula donde uno dice ay cómo voy a salir de esto porque no tengo plata o porque si no hago esto no me dan dinero o no voy a poder ser famosa o lo otro entonces el joven se mete en una cápsula se encapsula y pierdes el gozo y yo le doy tanta gracia a Dios que bueno me pasó por un proceso de salud que fue como lo que dijo hasta aquí y yo ya cuando me entrego completamente a Dios y empiezo a buscar su presencia y su santidad empiezo a sentir mucha liberación y al sentir liberación pasan un par de meses de proceso para uno poder restablecerse y volver a sentirse un hijo de Dios y saber que uno no tiene como volver a tener dominio propio y volver a sentir la presencia del Espíritu Santo y desde ahí es cuando ya comienzo a escribir y hacer este disco que hoy en día se llama Lo Eres Todo el disco pero acabamos de lanzarse Mi Refugio porque en él me refugié a pesar de no pisar ninguna iglesia así que hoy en día quiero servir a Dios quiero hablar y conocer muchos lugares pero ya mostrando este disco que cada canción que he escrito es de un proceso que tuve que pasar en ese oscuro pues desierto de cuando estuve lejos y apartada de Dios así que por eso el tema ser mi refugio Amén gracias Sahira yo quisiera también que compartieras a donde aparte de OVM Radio las plataformas que has escogido para compartir tu música está en Spotify están en todas las en todas las plataformas digitales vos la puedes encontrar me puedes seguir en YouTube también por supuesto estoy por hacer la otra semana el videoclip de Semi Refugio la canción buscan Z A H I R A se escribe Zaira D'Low D I L O Z Zaira D'Low se escribe Semi Refugio en YouTube o en Spotify la pueden poner en sus historias de Instagram me pueden seguir en Instagram sahiradilows.oficial y yo siempre respondo a todos los chicos que me saludan a las hermanas a la familia en Cristo yo siempre les estoy respondiendo de vez en cuando hago vivos les canto un rato pero sí estoy muy muy agradecida con Dios porque ya llevo tres años muy en paz llevo tres años en paz alejada de todo lo que me hace mal y me acerqué a Dios y me ha transformado me devolvió el gozo y hasta me siento más joven porque hasta ya me sentía rara en serio era otra cosa es como que me renovó totalmente y yo quiero que cuando uno pone la mirada en Dios y se refugia en Él es otra tu situación de vida frente a los problemas así que Dios es grande gracias Sahira gracias a todos ustedes es un programa que no podemos o no queremos desconectarnos pero bueno el tiempo nos ha alcanzado pueden conocer más de Sahira a través de nuestras redes sociales acá en OVM Radio OVM TV también pueden visitar nuestro sitio web ahí les tenemos sorpresas de las cuales ustedes tienen que visitar para que así conozcan www.ovmradio.com para todos ustedes los amamos los bendecimos y hasta la próxima bye bye hemos presentado tu programa tu conexión aquí y ahora el próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OVM Radio OVM Radio